Elian, ¿cómo te sentiste el día de hoy? Jugando con la selección de Nicaragua, te vimos tirar rápidamente hacia la primera base después de un rolling en tercera. Definitivamente uno cree que vas a ser el equipo para ir a Panamá al Preclásico. Bueno, primeramente gracias a Dios, a la selección que me dio la chance. Bueno, me sentí bien, una nueva experiencia en la selección mayor al Preclásico. Es algo muy bueno para mí, voy a dar experiencias, voy a dar cosas buenas y bueno, creo que si hago las cosas bien aquí, puede ser que haya un chance que pueda llegar al Preclásico. Aunque estás claro que vas a competir con Milcar Pérez, que es otro muchacho prospectazo y que debe estar en la selección de Nicaragua. Claro, claro, yo sé que él es un buen pelotero. ¿Cómo te diría? No puedo menospreciarlo porque es un excelente pelotero, pero tampoco me menospreciaría yo. Porque yo siento que puedo jugar a tercera base también, a como lo puede hacer él. Y puede ser que juguemos cualquiera de los dos. Bueno, ¿cómo evaluarías tu rendimiento en el sistema de Ligas Menores con los Gigantes de San Francisco este año? Bueno, no te podría decir muy bien, pero creo que tuve un año promedio. No me fue como lo esperaba, pero sí tuve un buen año para mí. Pateando estuviste muy bien, ¿no? Tu promedio fue muy bueno, aceptable. Bueno, sí, algo aceptable, pero no como yo lo esperaba. Pero de igual manera vas a seguir trabajando para ver si te promueven. Y evidentemente tu enfoque está centrado en tratar de llegar a grandes ligas. Claro, claro, ese es el enfoque número uno, trabajar fuerte, siempre. Nunca bajar la guardia, trabajar fuerte, más que los demás, el 200% si se puede. Y siempre, mi meta siempre es llevar a grandes ligas y llegar al sonrón de la fama. Bueno, muchas gracias, Aleán.